Bienvenides al Bermú de la Nociencia, la actividad del Festival 10 a la menos 9 que te acompañará durante 6 semanas para acercarte un poco más al mundo nano. El vídeo de hoy se enmarca dentro de la primera semana del Bermú, dedicada a la introducción a las nanotecnologías. Pedro Sereno, investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, nos hablará en su charla Nanotecnología, conocimiento para un roto y un descosido, sobre la transferencia de conocimiento en las nanotecnologías. Destacará algunas de sus principales aplicaciones y potencialidades y se centrará en especial en el desarrollo de la nanotecnología en el sector textil. Escucha la charla y dinos qué te parece o comparte tus dudas en los comentarios. Lo resolveremos el próximo viernes 29 de abril a las 12 del mediodía en la Mesa Redonda Semanal del Bermú, con Pedro y el resto de ponentes de esta semana. Si quieres resolver tus dudas en directo, únete al link de Zoom. Lo encontrarás en nuestras redes. Entonces, ¿quieres un Bermú? Tómatelo con la nociencia. Hola a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda charla que se encuadra en la primera semana de la edición del año 2022 del Bermú de Nanociencia. Esta primera semana va a tocar temas de carácter introductorios, generales, de lo que es la nanociencia y la nanotecnología. Y en concreto, pues yo voy a hablar de lo que es la nanociencia, la nanotecnología, de una forma muy rápida y general y seguramente redundante con otros compañeros. Me centraré más en el tema de la transferencia de tecnología al mercado. Y la segunda parte le voy a orientar a un tema específico que es el sector textil, intentándonos a la par con lo que otras compañeras y compañeros van a contaros en estas interesantes sesiones del Bermú, de la nociencia. Decir que, ¿qué es la nociencia o la nociencia? Pues bueno, son los conocimientos que los seres humanos nos están guardando a nosotros mismos durante, ya guardándonos ya más de medio siglo, en el que nuestro interés es conocer cómo un montón de pequeñas estructuras y objetos están formados, cómo interaccionan entre ellos, cómo poder construir con ellos otras cosas, qué propiedades tienen en función de su composición, tamaño, forma, alianzas con otros objetos. Y todo esto ha dado lugar a una rama de la ciencia que hemos denominado la nanociencia, pues que la podemos decir que es una aventura del conocimiento, como toda la ciencia, que se trata de desembarcar en la nanoscala, descubrir los territorios ignotos del nanomundo, cada vez menos, intentar controlar cómo se forman estos pequeños nanobjetos o nanodispositivos, ver qué propiedades tienen en función de sus tamaños y entender, de entender cómo interaccionan, ¿de acuerdo? Ciencia es entender, satisfacción intelectual en primer lado. Sin embargo, alguna de estas propiedades que podemos modificar controlando composición, tamaño y forma, me parece que lo llaman efectos de tamaño, que pueden ser cuánticos, más difíciles de entender, pero que están ahí. A veces luego pueden surgir sinergias entre distintos tipos de nanobjetos para tener propiedades no esperadas del conjunto. Cuando queremos aprovecharnos de todo esto, ya estamos hablando de nanotecnología. Ya tiene como foco el poder entender todo este mundo, pero con la directriz de intentar beneficiarnos para construir materiales o dispositivos que sean de utilidad para el ser humano. La nanociencia, por lo tanto, está más relacionada con investigaciones de perfil más básico, de entender estas interacciones, como las fuerzas electrostáticas, las reglas de la mecánica cuántica, cómo condicionan la generación de estos nanos objetos, ver cómo podemos inventar las técnicas de síntesis en laboratorios para poder controlar estos efectos de tamaño. Y luego, pues la nanotecnología, que hay una frontera que es muy difusa, obviamente, pues va más sobre estas mismas cosas, ya intentando buscar alguna aplicación a estos efectos que aparecen, a estas propiedades novedosas, y ver cómo se pueden integrar de una manera inteligente, de manera jerárquica, organizada, en ocasiones auto-organizada, para dar lugar a microobjetos y nanobjetos, macrodispositivos, con los que nos podamos curar, que podamos mejorar nuestra alimentación, nuestra sanidad, vestir, movernos, usar mejor la energía, etc. La nanociencia tiene una componente muy básica que procede del conocimiento de la física, la química y la biología, es multidisciplinar, la ingeniería, la modelización, pero cuando se convierte en nanotecnología, el hecho de que proceda de ramas tan diversas, hace que todos los sectores de tipo industrial, productivos, se van a ver mejorados de alguna manera por las invenciones que proceden de este conocimiento. Este gran potencial se vio en Estados Unidos, se detectó ya a finales del siglo pasado en Estados Unidos, al final, los asesores científicos de la presidencia convencieron al entonces presidente Bill Clinton de poner en marcha una iniciativa, que es una inversión muy focalizada, que ha durado mucho tiempo, independientemente de los colores políticos de los presidentes, cosa que debemos aprender. Y la idea es que con este conocimiento ya transformativo hacia el mundo de la industria, de la empresa, pues se ha logrado generar una gran cantidad de conocimiento básico, básico aplicado, que se refleja en los artículos científicos, ya hay más de 120.000 al año, pero a su vez, como empresas o centros públicos de investigación universidades, van generando conocimiento aplicado, empaquetado de lo que llamamos patentes, que tienen un potencial de aplicación, del orden de unas 10.000 patentes al año en la oficina de Estados Unidos, de patentes y marcas de Estados Unidos. Claro, todo este conocimiento, que ya va muy alcanzado hacia el mundo de la producción, pues está dando lugar a productos y servicios que aparecen ya en el mercado. En esta base de datos de nanoproductos, que veis ahí en la página web arriba, pues ya hay del orden de unos 10.000 productos, 9.600 exactamente, a ser más precisos. Entonces, el interés por el desarrollo de la aplicación de las tecnologías, llega incluso a los sectores económicos, trasciende a la banca, a los inversores, que ya tienen necesitar herramientas como índices bursátiles concretos, como este de Standard & Poor's, el índice Kensho de nanotecnología, pues que me permite de alguna manera ver cómo va este mundo, las inversiones. Aquí veis un poco la evolución en los últimos 6-7 años. Claro, los últimos dos años están siendo bastante especiales, por muchas causas que todos conocemos y no vamos a entrar. Me gustaría también destacar que cuando uno tiene mucho conocimiento científico, no significa que mañana por la tarde ya tenemos un producto en el mercado. Como podemos ver, en cada sector hay una evolución que depende de las necesidades, las demandas, lo avanzado, la legislación que se esté aplicando, pero podemos ver siempre que en conjunto, en los dos millones de artículos científicos generados en los últimos 20 años, se han generado 100.000 patentes y que solo hay 10.000 productos en el mercado. Y eso es una buena regla para entender que se necesita mucho conocimiento y mucha gente formada, doctores, que den lugar luego a unos desarrollos que también investigadores y sobre todo ingenieros y médicos son los que logran encauzar hacia un posible producto. Y siempre este factor de 10 de unos a otros está en muchos otros sectores como la biotecnología, las tecnologías de la información, la propia medicina, etc. Entonces, esto es una pirámide que llamo yo científico-tecnológica de mercado y de mercado en el que se ve este tipo de relación de regla de 10 en 10 en la que va el conocimiento disminuyendo hacia la aplicación. Es decir, en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología es interesante ver que las predicciones se han cumplido y prácticamente todos los sectores están relacionados o tienen influencia del ámbito del mercado, desde la electrónica, que deberíamos ya llamar electrónica, hasta el deporte, el sector de la papelería, el petróleo. Bueno, pues se está cumpliendo a ritmos distintos, como decía antes, en algunos sectores con mucha expectación y luego se quedaron un poco desinflados, luego han vuelto a emerger. Y me gusta llamar la atención sobre el ámbito de la medicina que se ve como hace 10 años estaba en la columna de la derecha y ahora está en la columna de la izquierda ocupando el segundo lugar. Y es porque todos los temas de salud impactan mucho en la sociedad y la sociedad los demanda y se ve como la nanomedicina va a ser una de las revoluciones del futuro en el sector médico. Pero podemos encontrar aplicaciones en muchos sectores, como hemos dicho, desde cementos con materiales fotocatalizadores que permiten la autolimpieza de fachadas, materiales porosos que permiten hacer un filtrado inteligente del agua y remover, eliminar ciertos contaminantes como flúor arsénico. En este caso es una patente del CSIC que está funcionando, hay una empresa canaria que fabrica los materiales que están utilizando un par de ONGs en Etiopía para poder quitar flúor del agua y evitar enfermedades como la fluorosis. Bueno, pues también lo muestro como un ejemplo de cooperación al desarrollo. Toda la iluminación LED es hija de la nanotecnología porque el control de los colores que salen de los LED, que emiten los LED, pues tiene que ver con el espesor de las capas y los materiales que se utilizan y son, por supuesto, espesores nanométricos. Se están utilizando, investigando mucho, y ya utilizando las primeras baterías en las que hay materiales poliméricos y nanotubos de carbono o materiales poliméricos y grafeno para aligerarlas y también para que tengan capacidad de carga a descarga muy rápida y tengan una mayor durabilidad. Tenemos aplicaciones en ámbito de la cosmética como bloqueantes de la radiación ultravioleta, pero también pequeños dispensadores de productos que quieren que actúen durante un cierto tiempo y en un sitio concreto, lo que sería una liberación controlada del producto. Y esta estrategia también se puede utilizar en alimentación para encapsular sustancias como el omega-3, que se abran las cápsulas en el lugar que queremos del intestino para que sea más efectiva y no tenga tan mal sabor en la boca. Ciertos productos que podemos utilizar de complementos alimentarios o también, pues ya el paroxismo del encapsulamiento, pues todo lo que son las vacunas modernas que van encapsuladas, como otros muchos fármacos. En este caso, pues encapsulando a través de liposomas, ADUC generados en los laboratorios, pues ARN mensajero, pues para poder llegar a transmitir este ARN al interior de las células y queremos que mejoren su grado de inmunidad. Bueno, este esquema muestra que, en realidad, con la autotecnología, como ocurre con otras ciencias y tecnologías, nos tenemos que ir orientando poco a poco hacia esto que hemos llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible, que básicamente es el plan estratégico de la humanidad para sobrevivir a medio plazo, sobre todo las generaciones futuras, y cómo mucho de este conocimiento pues tiene impacto en muchas de estas áreas. Pero no hay que olvidar que tanto la toma de decisiones políticas como la presión que puede ejercer la ciudadanía son los elementos más clave, los ingredientes clave para poder tener un desarrollo sostenible en el futuro. Dicho todo esto, pues me puedo centrar un poquito en el sector textil, indicando que cuando uno mira las bases de datos y vamos a ver qué se hace, pues sí, hay casi un millar de productos textiles identificados que cubren todo el espectro típico de lo que es la industria textil, desde el diseño de hilaturas, la fabricación de hilaturas, los propios paños, las telas, productos para el acabado o tintes, las propias prendas de vestir, zapatería, bolsos, complementos variados, luego todo lo que son prendas deportivas, ropa técnica, por supuesto todo lo que es textil del hogar, sábanas, manteles, lo que estamos acostumbrados a ver en nuestras casas, y luego finalmente otros equipamientos, por ejemplo una vela, una vela de un barco. La industria textil se beneficia de la incorporación de muchos nanomateriales a fibras que ya son tanto sintetizadas previamente, pues de tipo sintético, los derivados poliméricos o naturales, también poliméricos, pero bueno, que obtenemos que nos lo dan la naturaleza. En este caso, por ejemplo, vemos una foto del microesquipio de transmisión, electrónico de transmisión, creo que es, pues no, de barrido, en el que se ve un nanoparticular de cobre y plata porgerida sobre fibras de algodón, de tal manera que a una fibra natural le estamos confiriendo una serie de propiedades, en este caso bactericidas. También podemos poner cápsulas, adherir cápsulas sobre las fibras, de tal manera que la cápsula puede abrir un perfume o un fármaco, que se necesita una cierta parte del textil, o sencillamente tener encerradas unas ceras que va a permitir, mediante el control del punto de fusión, gracias al dominio del tamaño de la cápsula, control la temperatura de fusión y esta conversión de sólido a líquido, pues me da lugar a una termorregulación en las fibras y eso hace que pueda tener unas plenas de vestir de invierno más ligeras, pero que sean más eficientes. Podemos también añadir grafeno al tubo de carbono, o algunas moléculas conductoras sobre un polímero no conductor y finalmente generar textiles que tengan un carácter conductor que inicialmente la fibra de partida ya fuese sinteticado natural, no tenía. Y luego tenemos técnicas de fabricación muy variadas, pero me gusta ilustrar esta como un ejemplo así un poco loco de la convivencia de técnicas y de saberes en la nociencia y en la no tecnología, pues cómo es posible dar de comer a los gusanos con su tradicional hoja de morera en la que hemos preparado unos aditivos que tienen nanotubos de carbono y grafeno de forma que cuando el gusano empieza a fabricar el hilo con las proteínas de toda su vida, adiciona sin saberlo ciertas cantidades de nanotubos y de grafeno de tal manera que sintetiza un hilo de seda que tiene unas propiedades mecánicas como se ve en la gráfica que hay debajo de mi cara que son mejores que el hilo de seda original que de por sí el hilo de seda es muy bueno en cuanto a prestaciones mecánicas. ¿De acuerdo? Entonces, pues el uso de poner, el hecho de poner también nanopartículas hidrofóbicas sobre una superficie con filipos precisamente en que la superficie se convierte en hidrofóbica o estructuras que son superhidrofóbicas de tal manera que podemos tener textiles como estos de aquí, que son los pantalones docker basados en el tejido nanotex que no se manchan, que no se manchan, podemos funcionalizarlos para que no se manchen frente a ciertas tintas o ciertos aceites. Podemos tener nanopartículas de dióxido de silicio o de dióxido iranio que se incorporan en las últimas capas de las superficies de cuero pues para que tenga más durabilidad, sea más fácilmente limpiable y así hacer menos uso de productos químicos y ser usados en tapicerías, bolsos, zapatos. Esto en concreto es de una investigación de un centro portugués en nanotecnología, un centro industrial de investigación. El hecho de poder tener materiales que repelan el agua, como hemos visto antes, pues también puede ser utilizado para fabricar bañadores. Es curioso que en el año 2008 se batieron muchos récords olímpicos en la Olimpiada de Beijing porque se utilizaban materiales que tenían nanostructuras en el exterior que en muchos casos mezclados con el polímeros que hacían mayor presión, etc. Pero el hecho de que el material fuera hidrofóbico permitía que el agua, por así decirlo, se abriese a paso del nadador, lo llamo yo del nadador o la nadadora. Esto es como una especie de efecto Moisés. Y entonces lo que ocurre es que bajaba la fricción y entonces se batieron muchos récords. Hasta el año 2002 se decidió regular el tipo de bañadores que se podían utilizar en la competición para evitar lo que se llama doping tecnológico. Las bacterias, las nanopartículas bactericidas, pues se pueden utilizar en ropa técnica que para que no huela, para que las bacterias al morir no efectúen estos procesos de descomposición que generan malos olores y se utilizan en ropas convencionales o técnicas. Y el hecho de que haya materiales bactericidas insertables en fibras, como estos materiales con nanofibras, pues dieron lugar a mascarilla durante todo este proceso, toda esta pandemia, en el que, en este caso, muestro la iniciativa entre la empresa CECIC, entre Bioinicia y CECIC, que genera un material ProVail, pues que es el que figura en las mascarillas que muchos conocemos a través de los medios de comunicación. Los textiles también se pueden poner, igual que los cementos, se benefician por la incorporación de fotocatalizadores, de tal manera que en presencia de luz, el textil, puede ser un edredón, un almohadón, una cortina, está catalizando CO2, degradando óxido nitroso, de acuerdo, y mejorando el medioambiente, de esa habitación, de ese lugar en concreto. Esto es un producto, se llama CO2 Pure, de esta empresa alicantina, Primlab, y que una empresa que se llama Camasana, que está en Valencia, pues está utilizando para hacer sus edredones, colchones, fundar de edredones, etc. En su momento, Adidas también, precisamente en Valojobos de Beijing, que fueron como muy revolucionarios con cosas de nanotecnología, pues fabricaron estas zapatillas en las que la suela incorporaban polímeros con nanotubos de carbono que podían reducir la suela a un tercio de espesor, mejorar así la pisada, y con menos peso y mejores prestaciones. Y luego, pues tenemos un montón de aditivos que se pueden echar, estas nanopartículas, que se pueden echar de una forma temporal, pues para mejorar la propiedad de un textil, pues para que sean bactericidas temporalmente, o que para mejorar su capacidad de impermeabilización, etc. Estos productos son algo discutibles porque en algún momento dado se pierden y van al agua con los lavados, y esto finalmente pueden acabar en el medioambiente y esto es otro tema que hay que tratar en otro sitio, que son los riesgos inherentes al uso de estos nanomateriales en el futuro. Para finalizar, decir que no he tocado, hoy en día somos capaces de fabricar ordenadores que tienen el tamaño de un grano de sal y esto quiere decir que es posible integrar electrónica en un textil en cualquier punto de la fibra, de una sola fibra. Entonces, en un futuro, vamos a ver muchos textiles llamados textiles inteligentes en los que además de estos nanomateriales que están pasivamente mejorando, dando propiedades mecánicas, bactericidas, etc., o conductoras, vamos también a tener la posibilidad de hacer sinergias con elástics para generar unos tejidos que van a hacer muchas cosas. Como ejemplo, me gusta poner la capacidad que tenemos de manipular las fibras, pues aquí veis a la derecha esto que veis es un hilo de una fibra sintética normal en el que se ha podido litografiar los nombres de los mil y pico jugadores que formaron la selección de los Sol Black de Rugby y eso también se hizo en el año 2009, ¿no? Pues fijaros qué capacidad de poder trabajar generando nanostructuras o nanodispositivos sobre un sencillo hilo. Y esto da lugar a poder hacer fabricar objetos como estos que veis aquí y son cazadoras en la guía sin corpora grafeno para aumentar mucho su resistencia y que no se rompan fácilmente y puedan ser utilizadas en condiciones más extremas o materiales ya en los que toda la fibra se convierte en un pequeño panel solar, cada una de las fibras y es capaz de captar energía para energía solar y convertirla en electricidad para cargar un pequeño dispositivo, un móvil o algún otro tipo o devolverlo en parte de calor. Son elementos cazadoras que ya hace la empresa inglesa Baulback pero que nos muestra un poco el camino hacia Ovan alguna de estas cosas. Como conclusión puedes decir que la nanotecnología como he visto se trata de manejar lo invisible va a afectar a muchos campos de una forma transversal es convergente gracias a su carácter multidisciplinar es convergente con otras tecnologías que están por ahí pululando también transversales y de ahí van a salir cosas sorpresivas por lo tanto nos vamos a encontrar en muchos sectores es ubicua y por supuesto es revolucionario y espero que sea la revolución a la que asistamos muchos de nosotros y sobre todo parte de la audiencia más joven de estas charlas y con esto pues termino mi intervención y decir sencillamente que debemos recordar todos que sin ciencia pues no hay futuro ¿de acuerdo? pues nada muchísimas gracias gracias